Desde el barrio Olivos DJ Masi Querida Cada momento de mi vida Yo pienso en ti más cada día Mira mi soledad Mira mi soledad Que no me sienta nada bien Pobre Querida No me ha sanado ni en herida Te extraño y lloro todavía Mira mi soledad Mira mi soledad Que no me sienta nada bien Oh bella Querida Piensa en mi solo un momento Y ve Date cuenta de que el tiempo es cruel Lo he pasado yo sin ti Oh bella Querida Hazlo por quien más quieras tú Yo quiero ver de nuevo luz en toda mi casa Oh bella Oh bella Oh bella Querida Por lo que quieras tú más Ver Más compasión de mi Tudé Mira mi soledad Mira mi soledad Que no me sienta nada bien Querida 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 DJ Más Dime cuándo tú Dime cuándo tú Dime cuándo tú vas a volver Dime cuándo tú Dime cuándo tú Dime cuándo tú vas a volver ¡Eh, eh, eh!